Bueno, soy Gael García Bernal y pues estas son mis 10 cosas esenciales. Entonces pensé que algo que realmente me preocupa muchísimo cuando no viajo, no tengo, no está conmigo, no los tengo pues al alcance, son los tenis para salir a correr, que es la manera en que conozco los lugares a donde trabajo o los lugares que visito. Para mí es un escape así fenomenal que me conecta con el sitio, con el lugar, conmigo mismo y que de alguna manera me mantiene un poco también cuerdo. Y estos son los zapatos que utilizo. Estos son los que utilizo ahora. Por lo general esta marca también porque me vienen bastante bien, son bastante delgaditos y muy, muy, muy ligeros y como que no me lastimo. Es un gran momento así como de convivencia, de tranquilidad de alguna manera, es una muy buena manera de despertar también y como que no llego a ese punto que a veces con el café pasa, que como que llego y medio que me quiebro durante el día. En cambio con el mate como que me mantengo así, como tranquilo, no me pone tan, no me pega tan duro y eso, me gusta mucho el mate que es la hierba que es como más ahumada. Esa me encanta. Bueno, esta es mi cuerda para saltar, la soga para saltar que desde que empecé a entrenar boxeo hace varios años, hace como unos 15 años más o menos, empecé a agarrar la costumbre y la verdad es que esta es la manera en la cual yo me caliento cuando, antes de entrar a una escena, en el set, por lo general agarro y de pronto me voy a una esquinita por ahí y traca, 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 me pongo a saltar tantito. Nada, tres minutos, cuatro minutos, pero siento que empieza todo a fluir y que empiezo como a concentrarme también, empiezo a agarrar un ritmo. Bueno, y aparte estoy haciendo ejercicio, aparte me está haciendo bien también, pero como que ahí es una gran manera de calentar. La verdad es que el café es como algo que me viene muy bien al despertar, como a todo mundo, pero creo que sin el café no logro como que entablar una organicidad del pensamiento, como que no cuadran las ideas y por eso me gusta, por eso me viene bien. No me gusta mucho al mediodía y a la tarde, eso sí no, me gusta en la mañana, en la mañana pero definitivamente al haber comido algo, porque si no es como que cae demasiado fuerte, y es un golpe así, es una patada de burro fuerte contra el sistema. Si tuviera que elegir presidente, este sería el presidente y este sería de alguna manera el congreso. Mi estructura política se rige en torno al aguacate y al plátano. Es como que de alguna manera sin esto, durante el día no logro entablar ningún... ningún... me alieno completamente de donde estoy. Creo que necesito comer un plátano y un aguacate al día. Obviamente no, no es así como lo más esencial. Puedo sobrevivir sin hacerlo, pero después de unos días siento que me hace falta. Sí, creo que son como una base ya casi genética de que necesito como que esta composición de alimentos como para lidiarme durante el día. ¿Será porque soy mexicano? Pues quizás. Bueno, estos son unos cuadernitos que podrían ser cualquier tipo de cuadernitos, pero siempre tengo dos. Uno es donde guardo, donde de alguna manera escribo todo lo que me... lo que tengo que organizar, lo que estoy haciendo, cuando tomo notas, cuando digamos que es como para el día a día, del trabajo de alguna forma. Obviamente lo comencé a hacer en una fan así de organización y combinaba muchísimo las cosas que de pronto me inspiraba y me ponía a escribir. Entonces, en este cuaderno se encuentra todo aquello. Se encuentra todo lo que sucede durante el día y lo que de alguna manera tiene que ver con mi comunicación con el cosmos del cotidiano. Y este es uno que siempre tengo a la mano porque lo que escribo aquí es acerca de algún proyecto en el cual estoy o el que estoy por hacer. Siempre se trata acerca de algo que estoy preparando. Siempre es algo en torno a un mismo tema que por lo general tiene que ver con una misma película. Entonces, si voy a dirigir una película, este sería el cuaderno de la película. Entonces, lo que escriba de la película va aquí. Lo que escribo sobre cualquier otras cosas de la vida van acá. En este iPad, en esta tablet, es donde leo las noticias. Leo los distintos periódicos que leo. Me encanta como estar un poco consciente de qué es lo que está sucediendo. Me siento responsable, además, que tengo que saber, tengo que entender, tengo que de alguna manera curiosear, satisfacer esa inquietud. Y pues es a través del iPad que lo hago hoy en día, pero antes me compraba el periódico. Esta es una pluma negra. Y luego tengo una pluma azul, por lo general, que ahora no la tengo acá conmigo. Esa pluma azul lo que hace es que de alguna manera se vuelve como las acotaciones. Así como en un guión o como en un texto dramático existen las acotaciones, las indicaciones donde los personajes, o sea, indica lo que los personajes están haciendo. Eso lo hago en azul de alguna manera. Es como los adverbios, de alguna forma, los utilizo más en azul. No sé por qué, pero empiezo a hacer como una especie como de paréntesis, donde el azul es la tinta que utilizo para ese tipo de tangentes, de paréntesis que empiezo a abrir. Y luego la pluma verde, esta la utilizo para subrayar de alguna manera ciertas palabras o ciertas ideas, ciertas como cosas delicadas. No es que sea más importante que otra cosa. Como que musicalmente o tonalmente, de pronto como que rompe con algo y eso me da la oportunidad de poder seguir con otra cosa. Básicamente lo que hago es que siempre cargo con un libro de ficción y un libro de no ficción, de ensayos y así. Por lo general de historia, hacer unos ensayos o a veces filosofía también, pero sí, por ahí. Y aquí, entre esto, debería de caber un libro de poesía. Acabo de terminar de una novela que fue la de El último encuentro de Sandor Maray, que es un escritor húngaro. Y ahora voy a empezar este de Cormac McCarthy, que se llama The Passenger, que es el nuevo libro. No lo he arrancado todavía. Y este es de Mariana Mazzucato, que es una economista fantástica. Y es un libro en torno a la economía y dice una guía para cambiar el capitalismo. Es muy interesante porque justamente, no sé si este es el lugar para hablar de esto, pero creo que evidentemente hay muchas cosas que tenemos que cambiar para poder tener un entorno y entender un poco mejor cómo es que podemos convivir en un entorno donde no nos acabemos todo lo que hay y donde no contaminemos y donde no destruyamos el lugar donde vivimos. Bueno, este es un CBD, una tintura de CBD en aceite, que la verdad es que me encanta. Me encanta. Lo utilizo muchísimo para relajar, para dormir. La verdad es que yo nunca la compro como en tiendas. Por lo general, lo que hago es que tengo unos amigos que las hacen y siempre cargo con un potecito que con un par de gotitas, con eso ya estoy y me empieza a relajar bastante y lo utilizo. No todos los días, pero siempre está bueno tener porque en determinados momentos que me tengo que dormir muy temprano o que tengo que descansar realmente o que estoy completamente agotado y así, utilizo un poquito y con eso me relaja bastante bien, me aliviana, me calma un poquito la mente y entonces entro como en un sueño bastante bueno y bastante reparador también. Entonces, lo recomiendo bastante. Bueno, espero que se hayan reflejado o que se hayan proyectado pues con las cosas que yo presenté aquí y obviamente las cosas más esenciales pues no son cosas materiales. Estas son así como 10 objetos materiales que vienen bastante bien y que trascienden la cosa de objetos, no solo son objetos, estos son plátanos, no son objetos, algo mucho más, es una gloria.